Esta noche es un programa especial. ¿Y no te han dado pasiflorina o algo? Las tiré por el excusado. A veces agresivo. ¡Que vean Cosway! Pero por sobre todo, divertido. ¡Venga! ¡Va, va, va! Vas a ver de todo. ¡Where the story's gone! Es el especial de los personajes de la temporada. ¡Como Pepe! Busque a un locutor también porque ya no voy a ir a la radio. Véngase ya para que era broma, era chiste. No, señor, yo no vuelvo a esa silla nunca más. Tengo talento, mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo talento, mucho talento. Comenzamos con la energía de Don Saúl. Hola, mi nombre es Saúl Santos Mendoza. Ven directamente de mi pueblo, Zapotentín, Jalisco. Yo me dedico a cantar la música ranchera y canto en fiestas particulares, restaurantes y donde hay un plato de vidrio. Porque en ayunas está canijo. ¿Y de eso vive? Leí de milagro también, amigo. Leí de milagro. Claro que la hay. Y voy a triunfar porque tengo talento, mucho talento. Soy de Zapotentín y Jalisco, pero creado en las montañas. Porque son las que yo he visto que no supieron. Y si vayas, ando en busca de un maldito que quiera rifar su suerte. Quiero dormir calientito y aunque duerma con la muerte. No hay amor y quiero ser mío. Y no hay perros que me latiré. Yo soy de ahí con los amigos. Y de las culas voy con tu padre. Eso fue una poquito. Sí. Amigo Saúl, le voy a decir una cosa. Le va a dar el pase por los tenis. Ay, yo lo conozco. Están buenos esos Nike sonis, ¿eh? Que no me ha fijado. ¿De qué size son? No le digo por qué se emociona. Del size depende de su pase. Suertudo. Dos cosillas que yo le tengo que decir. Una, en momentos se pelea con la pista. Dos, se desafina en algunos lugares. Pero en general... Mire, público. Dejen que acá... Dejen que acá voy a calificarlo. Porque ahorita que digan... Estoy en la casa, me regañan. Estoy en el radio, me regañan. Vengo aquí, me regañan. Ya basta, ya. Yo le doy el paso. Ya, no estén aplaudiendo. Perfecto. No estén aplaudiendo. Bipolar es ahí. Estén aplaudiendo. Ahora sí me aman, ¿eh? Don Saúl tiene una seguridad en el escenario que es incomparable. Usted simplemente sabe que tiene una voz increíble. Yo también le quiero dar el pase. Gracias. Queremos saber dónde dejó a su esposa, a su familia, a sus hijos. Allá en el pueblo de Zapotiltit, Jalisco. ¿Qué les dijo? Ahorita vengo, voy, concurso y regreso. Dije, come back, maybe tomorrow. Suertudos. ¿Cuál de él? Me dijo mi resortera, o sea, mi esposa, es que a veces cuando me tira a matar, la condenada. ¿Cuándo regresas? Camisón. Jotan, Jotan. ¿Le va a dar el pase? Sí, le doy el pase. ¡Oh no, mi flaco! Gracias. Yo me voy a esperar a que venga de charro y que le baje poquito ahí a la crema. Bueno. Para que me saque el pase. Demasiado bello para ser verdad. La verdad es que tiene una voz apantalladora y a mí sí me gustaría verlo. O sea, que tiene tres pases. El de Pepe no lo merece todavía. Vamos a ver los partidos de final. Ok, gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Saludos a la resortera. ¿Cómo fue? A mi estufa. Buenas calentadas. Eso es todo. Gracias. Saúl puso a todos de buen humor. Eso es todo. Eso es tufa. Eso es todo. Yo me pregunto si la mujer se divierte con él o lo tiene. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Hasta aquí. Yo a mi esposa le digo la cruda. ¿Por qué, oiga? Un dolor de cabeza con ella, compañero. La verdad. Don Cheto, yo sé que le gustaban mis tenis. Se va a asustar del size que soy, pero ahí verá. Al cabo, le puede quedar muy bien suertudo. Ahora recibamos a Cristian. Hola, me llamo Cristian. Soy de Napa Valley, California y tengo 19 años. Soy bailarín de jazz y contemporary. Y eso. ¿Ese short es para nadar, no? No, es para ejercicio. Bonito short, pero le veas cortar esos dos hilos que le cuelgan, hijo. Cuando estaba en la Merosco, pesaba más de 250 libras. ¿Tú bajaste de peso haciendo baile? Ya, como 40 libras. Con puro baile y comiendo mazana. O bien mazano. Escúchame bien, yo vengo a ganar porque yo tengo talento. Mucho talento. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. ¡Buen Provincial. ¡Buen Provincial. Bravo, bravo. Te voy a decir algo. Mira, me puse de pie porque para ser un gordito que baila así nadie. Sí, mi respeto. Y también porque debe tener una gran disciplina para haber bajado tanto peso. Y la verdad, lo haces muy bien. A mí me encantaría volverte a ver sobre todo. Espera, espera, espera. Te doy una idea. ¿Qué? Ya existió la película Kung Fu Panda, el Dancing Panda. ¿Podríamos hacer una? Pepe. Pepe. Ay, Pepe. Me gustaría darle así. Es que no. Exacto, es la envidia. ¿Sabes qué? Él hace eso y se rompe para siempre. No, claro, eso no tengas la menor duda. Yo no soy capaz de hacer split. Como pollo, truenas. Es split. ¿Cuándo? Pero de eso, a ganar 100 mil dólares, que esto tenga un valor para presentarse en este escenario, que vean millones de personas, para mí. A ver, permíteme, los 100 mil dólares no son ahorita, no se los vamos a dar mañana. Hay que, tiene que venir, mejorar, escuchar la crítica. Claro que sí. Estás perdido. Luisón, ¿crees que el caballero se puede ganar 100 mil dólares bailando? Ustedes digan. ¿Cómo? ¿Quieres que el público decida, o sea, no se lo vas a dar? No. ¿No le va a dar el paso? No. No le puedo dar el paso. Perdón. ¿Y ya viene preparado por la babadora con ese chorro? ¿Quiere, confía en este público que lo rescató? No. ¿Quiere entrarle a la babadora o no? No va a dar. Ahora no. Ahora no. Ok. Nos vemos en la próxima temporada, Cristian. Gracias. Vino vestido para la babadora y no se animó a meterse. Cállese. Cállese. Sacatón y entra y me lo mojan. Shame on you. Lo que Cristian hizo tiene mucho valor. Bajó de peso bailando y comiendo sano. ¿Come sano? Sí. Ah, no. Yo mejor me quedo con el baile. Chupito. A ver qué nos trae Norberto. Happy Halloween. Yo me llamo Chabela. Yo soy de delicias Chihuahua. Soy deliciosa. Y me gusta cantar cuando ando trapeando, no cuando ando volando. Yo estoy así porque como mucha calabaza y estoy asá porque por allá se sale la calabaza. Hijo, qué feo chisita. Yo no vengo por los cuatro jueces. Yo más bien vengo por el osito. Me hubiera gustado que fueran puras muchachas las jueces. ¿Por qué? ¡Fuera! La coronela. ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Fuera! A ver, a ver, a ver. A ver, no empiece usted a la presionadera y usted a la asustadera. ¿Por qué trae? Porque ya... A mí me dijeron coronela. Yo vengo a ganarme la feria porque la voy a gastar en mis chuchulucos para seguir estando y yo lo veía como Ana Bárbara. ¡Happy Halloween! Tres veces te engañé. ¡Fuera! Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. La primera con el osco. La segunda con Don Cheto. La tercera con usted. ¡Fuera! 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 Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. ¡Fuera! Y después de esas tres veces. Y después de esas tres veces. ¡Fuera! Con Ana Bárbara tortillas quiero hacer. Antes de que me saque el animal, quiero bailar una canción con Pepe. No, no va, no va, para, no va. ¡Venga, por favor, Pepe! ¡Que venga, güey! ¡Que no! ¡No! ¡Vámonos, mijo! ¡Cárgame, animal! ¡Cárgame, animal! Es que es un humor. Muy, sí, sí. Un humor muy particular. No ves estas muertas de Larry. Pero, 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 pero. Ni porque les ofendió aquí al bebecito nuevo. Se rieron ustedes. Se rieron. El jovencito este, Luis Coronel, canta muy bonito, pero para este programa vale ch**. Muy serio. No, no me gustó. Ojalá lo quiten a tiempo porque va a echar a perder la temporada. La gente, en lugar de querer ver el Tengo Talento, ay, mira a este güey. Nomás debemos dar lástima. Opaca. Transmite enfermedad. Está enfermo. ¿Por qué no se ríe? Las fans de Luis no van a estar muy contentas con la bruja. A ver cómo llega Fernando. ¿Es en serio? Sí, señorita Navárbara. Mi talento es moverme como chango y cantarle como mambo. ¿Qué tomaste? ¿Qué? ¿Qué dejaste de tomar? Estoy hiperactivo por naturaleza y de corazón. ¿Desde niño? Desde chiquito. Es de papás, ni modo. Pero canto como los mismísimos ángeles del cielo, neta que sí. ¿Y no te han dado pasiflorina o algo? Las tiré por el escuzado. Exacto. Vengo por esos 100 mil dólares en primer lugar porque yo tengo talento, mucho talento, papá. Uy, chiquilín. Y la chaparrita, la flaca, las gordas y las chiquititas solteras. Fuera, 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 fuera. Este Fernando sí que es cosa seria. No, ya, es en serio. ¡No! ¡No es cierto! Está loco este cuate. ¿Qué onda? Espera, 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 ¿qué buscan, Chupito? Manito, busco dónde se apaga este cabrón, porque de verdad no se trata aquí, ¿dónde se lo...? ¡Uf! Así es, Chupito. Oigan, dígame, usted me asiste diciendo que yo estoy loco y que todo, pero ya vieron al amigo Fernando. El amigo Fernando me dice, si, Kitty, si, señor, amateur, que ahí le voy, lo que es un verdadero zafao. Sí, sí, se va a atrasir. Yo quiero saber cuándo soy... Exactamente, un loco con vista al mar. O sea, ya... Al regresar, Janet ha tenido una vida dura... Sí, viví en la calle por un rato. Te va a tocar el corazón... Y más adelante, hasta Luis pierde la cabeza. ¡Venga! ¡Vá, vá, vá! Este programa es presentado por Metro PCS, telefonía celular para todos. Continuamos con Janet. Yo me llamo Janet Febus y tengo 48 años y vivo en Brooklyn, New York. Actualmente tienes dificultades para sobrevivir, para vivir, de hecho, ¿dónde vives? Sí, sí, viví en la calle por un rato. O sea, como los homeless. Sí, yo dormía en los trenes, en los bancos de parque, comer, a veces de los basureros, no había otra alternativa. A los 25 años me hice mamá, un hijo bello, bueno, que se llama Anthony, y por él que yo he luchado. Yo no he buscado una oportunidad anteriormente, porque estaba cuidando de mi hijo. Pero mi hijo ya tiene 23 añitos, ya es un hombre hecho y derecho, y ahora me toca a mí. Y ahora voy, tengo talento, mucho talento, para buscar mejorar mi vida y demostrarme que sí se puede. La rumba me está llamando, mira, bongo, bongo, dile que ya voy. Diles, espero un momentito, mientras canto este guaguanco. Dile que no es desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, la rumba buena y el guaguanco. ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Vaya! Quimbala ¡Eso! Esa es la actitud, choque la cara. ¡Claro que sí! Chulo, nomás a hacerle la mano. Y yo, usted está con esas greñas y yo, usted así. A ver, o sea, de ser homeless a estar triunfando, nos pusiste a todos de buenas, con tu talento, con tu carisma. Gracias. Eres un gran talento. Tu hijo va a estar muy orgulloso de ti. Gané un talento y también inspiración a mucha gente, que se puede y que esta inspiración sea principalmente hacia ti, que sea un reflejo, que seas tu propia inspiración. Ojalá que así sea, te doy el pase. Gracias. Janet, ¿cuánto tiempo vivió en la calle? Sí, como siete años. Pero no quería, ¿sabes? Uno no quiere decir nada a nadie. Yo tengo gente que me quiere mucho, pero a veces uno no quiere molestar. Y la cosa es que la gente me mira y dice, Gina siempre tiene una sonrisa. Siempre está alegre. Pero no saben qué es la sonrisa del clown, como dice, ¿cómo se dice clown? El payaso. Del payaso. Usted, Janet, no necesita molestar a nadie. Usted tiene el talento para salir adelante por sí sola. La felicito y le quiero dar el paso esta noche. Bonita palabra, Luis. ¿Qué pasó, Don Chetus? Yo le quiero decir algo, Janet. Usted no necesita pedirle a nadie. Ya lo dijo eso, Luis. Pepe. Pues tienes mucha candela, mucho sabor. Y espero que tengas las bendiciones ya sea de este show y de otros más para que vivas una vida más feliz. Yo te doy el pase para que no es más. Nos vemos en cuartos de final, preciosa. Que el señor aprendiga. Janet es un ejemplo de vida y de cómo no peinarse. Ya lo vi en la quinta avenida. Ya me vi en la quinta avenida. Así se levanta mi esposa Carmela. ¿Y qué tal? Muy feliz. Eso, señor. Pues te lo preces, Janet. Muy hermosa la Janet, ¿no? Bueno, llegó muy hermosa. Ahorita ya parece un poco patiño. Ojalá que Mauricio venga mejor peinado. ¡Ah, caray! Mi nombre es Mauricio Gutiérrez. Tengo 25 años de edad. A mí me gusta darle otro uso a las cosas cotidianas. Darles un toque divertido siempre. Empezó como diversión, como un hobby. Y pues ahorita se presenta esta oportunidad aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Y pues quién sabe, a lo mejor un día puedo hasta vivir de esto que hago ahora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mauricio, pues para ser la primera vez que lo haces todo esto y empezar a improvisar un poco. No vas a decir que te gustó la del plata. Eso era para ti, Ana Bárbara, ¿eh? Por dedicatoria. No seas manchado. No, no, con todo respeto. No digas que eres de Montserrat. ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, este... Creo que eres alguien que siempre va a salir con algo distinto. Y te voy a dar el paso. Gracias. Mi amor, pues, la verdad sí, tienes mucho talento, pero por grosero no te doy el paso. Yo también se lo voy a dar, amigo Mauricio, que yo no esperaba ni lo más mínimo de eso. No, yo pensé que él iba a regar, ¿eh? ¿Puedes hacer malabares con el sartén, un cuchillo? No, no seas mala gente, no. Se le va a gustar el plátano, ahora sí. No creo, ¿en serio? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No manches! ¡Ah! Ok, ahora... No, sí, no. El cuchillo. No, no, no. El colador, ¿qué es eso? Eso. ¿Este? El colador blanco, una naranja y haciendo equilibrio con la licuadora en la pera. ¿Haciendo un equilibrio? En la cara. En la cara. ¡Guau! ¿Es en serio? ¡Guau! ¡Ah, caray! ¿Ya lo está haciendo? Vale, falta el balabar. ¡Ah, pero no! ¡Ahora sí, Mauricio! Mi respeto, he estado bromeando con usted, pero... ¡Papá bromear! Lo hizo increíble, la verdad, y le quiero dar el pase también esta noche. Igual de chistosito que Mauricio, ¿eh? Me recoge tu cochinero. Tienes tres pases, a favor, no encontre, nos vemos en cuartos del final. ¿Viste lo que hizo con la cuchara aquí, Chupito? Ah, yo también hago, ¿qué? Yo también, ¿qué? Yo también meto la cuchara donde sea y no me importa. ¿Y qué? ¿Viste lo que hizo con el plátano? Tú no has visto lo que hago yo. Al regresar, un desafío único. Así es el backflip, sin las manos, tiene mi pase. Continuamos con la muy especial Ofelia. ¡Otra vez esté aquí, hombre Ofelia! Usted tiene el récord de sacadas, hombre. Que no somos artistas, pues. Bueno, la vez pasada que vine con tanto gusto, me lo situó uno hacia mí y entonces me dijo, ¡Fuera! Pero yo digo, pues, pues, pues fuera, vendré otra vez para que me digan, ¡Adelante! ¡Le agarró la nalga al osito! ¡Le bajó la mano y qué hubo y qué es! ¡Le sube el agua al tinaco! Ahora regreso, pero voy a hacer algo más, o sea, dar lo mejor mío, o sea, no únicamente voy a bailar, también voy a cantar. ¡Le agarró la nalga al tinaco! Y entregar osito, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¡Fuera! 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 Ofelia, ya no sabemos por qué vuelve. ¡Fuera! 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 La buena ya se fue La mala va a volver Ya son cuatro temporadas seguidas Va a volver Bueno, pobrecita, pues Le mandó esto, este, mire Le mandaron esto Blanca Nieves, que muchas gracias Me encanta la manzana ¿Te gusta mi vida? Ay, que bueno, a nosotros también nos gusta mucho Felicidades, mamacita La esperamos para la próxima temporada Gracias, gracias Moncheto Moncheto ¿Qué pasó, Amén? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Estoy rezando ¿Para qué o qué? Para que ya no venga Ofelia A con la manzana Qué enfadosa la mujer Hombre Este show es para gente Que quiere demostrar lo que tiene Ella pues igual Ella ya vino tres veces Ya demostró lo que no tiene Hola, mi nombre es Eric Rojas Yo tengo 18 años Y soy de Los Ángeles, California Mi talento es bailar Yo tenía un amigo que bailaba Y me gustó Y quise aprender de él Tomé unas clases Quiero que todos vean mi talento Porque esto es que yo quiero ser ¿Tienes talento, Eric? ¿Qué talento? Amén ¡Suscríbete! 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 Fíjate que me encantaste, ¿eh? Si me gustas mucho, yo te doy el pase. ¡Feliz! ¡Feliz! Voy a decir una cosa. Tus movimientos en algún momento fueron tan impresionantes que yo sí quisiera volver a verte, pero... quiero verte bailar, no quiero verte moverte nada más. Yo te doy el pase con todo lo que te acabo de decir. Usted, señor coronel... Puedes hacer de vuelta esa... esa backflip que hiciste, creo que... No sé si usted vio, Don Chito, que le faltó otra vez. Sí, le faltó. No, no. Tú necesitas un poco más... ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Puedes hacer algo más, pero es como lo mismo. Pero hace el backflip porque te andaba fallando. Vamos a hacer una cosa. Si haces el backflip con bastante aire, yo miro que caes bien en el suelo sin las manos, tiene mi pase. ¡Feliz! 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 ¡Feliz? Te vas a ir a lavadora. ¡Feliz! Uh, uh, uh! ¡Feliz! Por el pase, vamos! ¡Feliz! Vamos. Ya, ya, ya. ¡Feliz! ¡ buen placer! ¿Qué hacemos, Don Che? No, no, es que hace cansar los pies y ya yo creo que es difícil, ¿no? Tienes el pase de Santana, California y San José, California. ¿Quiere estar en la babadora? Mejor la babadora. La babadora, venga, la babadora, pues que venga. Vamos a ver qué tal le va aquí al amigo Eric, a ver si la gente lo pasó. ¿Qué es la babadora? Al regresar, este muchacho pierde el control en la babadora. Tengo miedo, man, tú no me estarás dando rabia al muchacho. Y más adelante, Don Cheto se despide del programa para siempre. ¡Como a Pepe! Busquen un locutor también porque ya no voy a poder ir a la radio. Véngase ya para acá, era broma, era chiste. No, señor, yo no vuelvo a esa silla nunca más. ¡Babadora, babadora, babadora, babadora! Eric ya está aquí adentro de la babadora. Tuvo la oportunidad de pasar, hizo una apuesta con Don Cheto y con Luis Coronel y no la cumplió. Así que eso lo mandó a la babadora, ya está listísimo. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Oye, ¿te gustó lo que hizo Eric, Chupito? Tengo miedo, man, tú no estarás dando rabia al muchacho. That's okay, baby, that's okay. Take it easy, take it easy. No, yo la neta no me gustó verlo bailar. Yo prefiero verlo en el box al pinche pacquiao. No, mejor, mejor que... No es pacquiao, es Eric. Ah, perdón, es que aquí, por aquí se ve diferente, de verdad, Dios mío. ¿Se parece pacquiao, sí o no? Pues mira, falló la apuesta con Don Cheto y Luis Coronel y ya la gente ha tomado una decisión, Eric. Ocho de cada diez personas en este público, Eric, han decidido que tú... Que pase. Eric. Ya, sí, pobre Eric. La gente decidió que... ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah, la anda bien feliz, mira! ¡Ve! ¡Bailó mejor adentro de la mamadora, acá afuera! Veamos si Nancy sí convence. Mi nombre es Nancy Rodríguez, tengo 45 años de edad y vengo de San José, California. Buenas noches, Don Cheto. ¡Qué bien, tú la traes por acá, por eso tengo talentos! ¡Ay, qué divino! Yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento, porque me gusta mucho cantar. Es que estoy enferma y me dieron unas pastillas allá atrás que me subieron un poquito high. ¡Ay, güey, sí se nota! He cantado en karaoke, así, bars. Me dicen, ¡ay, cantaste muy bonito! Y me traen un refresco o algo. Pues, ¿por qué está chiviada? Pero sí está muy curiosito. Tiene lo suyo. Yo, Luis. No, usted. ¡Ay, Don Cheto! Yo creo que tal vez sí puedo ganar, ¿por qué no? Y esta noche esos cuatro pases son míos, porque tengo talento, mucho talento. Solo sufrimiento diste a mi vida. Este cruel despecho ya les debo ras. ¡No, no, no! ¡Es que tengo todo! ¡Ana, Ana, por favor, sálvame! ¡Sálvame, mija! ¡Ay, Don Cheto, ni porque soy su fan! ¡No, no, no! ¡Empiezo de nuevo! ¡No! ¡Cántala de Without You! No, I can't forget this evening All your faces you were leaving But I can't forget the way the story goes ¿Qué es esto de televisión este, güey? Acompáñame, yo la revézame. Vamos, vamos. No puede ser. Es que yo canto en sí. ¿Es en serio? ¿Quién la trajo? De tener esa paz. Gracias, gracias, Anita. No, 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 no. ¡Gracias, Marta! ¡No, no, no! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Están drogando los participantes! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Te habla, te habla, te habla la producción! ¡Seguridad! Al regresar, Luis Coronel pierde el control. ¡Venga! ¡Vá, vá, vá! ¡Sí! 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 Continuamos con la historia de Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Lozano. Tengo 24 años y esta es mi casa, Houston, Texas. ¿El pelo es suyo, propio? Así es, natural. 100% natural. Soy estilista. Y el vestuario yo lo quise diseñar y todo. ¡Vamos! 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 Anteriormente he bailado en varias partes. He estado en escuelas de baile, canto, actuación. Tuve mi propio show infantil también en circo hasta que se me presentó la oportunidad de Tengo Talento Mucho Talento. Voy a dar todo de mí. Se van a quedar impactados con lo que les voy a demostrar. Aquí en Tengo Talento Mucho Talento. Tengo Talento Mucho Talento Digo Talento Mucho Talento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Espérate, osito, no, espérate, osito, espérate. No, no se vale. No, no se vale, osito, porque todavía no ha hecho nada, ¿verdad? No, eso no es nada. Exactamente, eso no es nada. Claro, no, está lento. Esto también es un talento. Mira, te voy a explicar, lo que tú hiciste fue divertirte, pero no llegas a 100 mil dólares por ningún motivo. Y yo esperaba que se metiera el Desi en la cintura y todo a gusto. Sí se lo metió, se lo metió. Sí, la Chupito está de testigo. La verdad es que sí. No te quedó ahí. No, perdón, no, no, perdón. Ay, el pescuezo, ¿qué tenía ese pescuezo? Ni un grado de dificultad, el juera lo dice todo, mi compa Cristóbal. No, hombre, no. Ay, no se vale. Esto vale. Esto vale. No, tampoco te pongo así, Luisito. Mira, mira, Chupito. A ver, Luisito le va a poner el ejemplo. A ver, venga de ahí. Sí. ¿Quieres que mueva la cabeza así? A ver, venga. Venga, Luis. Eso se mueve así, venga. No, si dura, si dura, pero no lo mueve así. Venga. Talento. E, 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 e. Esto no es todo. Es todo, todo. La chiquita que lo tengo. Todas y todas. Venga. Eso, vamos. Está muy cagada. Ea. Eso, venga, una, dos, tres, venga. Venga, va, va, va. Ea, e. Ah, 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 ah. Ea, ah, ah. Ea, ah, ah, ah. Hijo de la beca. Bravo. Muy bien, Luisito. Muy bien. No, 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 no. Tres, fuera. Tres, fuera. un joven de 19 años levanta tu regadero y discúlpate su mejor talento es que no se por el hula hula en la panza al regresar con cheto encuentra su nueva vocación continuamos con los cañangas yangas yo soy por la escalera el cañanga mayor y aquí mis compañeros son los cañangas yangas tenemos cinco años juntos nos conocemos desde la infancia y como para la gente que no sabe qué es un cañanguero don froy un cañanguero es un integrante de los cañangas yangas el estilo cañanguero se identifica para el comienzo con la presentación del grupo y la canción que vamos a presentar hoy nos la han pedido más de cinco veces en un evento estamos listos para triunfar y para cañanguearla internacionalmente y cierro allá por la 500 nosotros somos los cañangas yangas aquí comenzamos y dice uno dos tres cuatro los cañangas yangas yangas los cañangas yangas los cañangas yangas los cañangas yangas yangas los cañangas yangas vamos ya estos somos los cañangas somos los cañangas yangas un conjunto mexicano que venimos a cantarles y venimos a tocarles a cantarles y a tocarles ojalá les gusten y que se diviertan para que lo gocen y que lo disfruten ojalá les gusten y que se nos gusten y esto es los cañangas yangas los cañangas yangas, los cañangas yangas差不多 Un, dos, tres Los Cañangas Gracias Hiata Don causes Pondos Perdón, te vería muy bien usted en el grupo La verdad Say Na Ay ¿Por qué te va a cantar,rinamar? Animation No quiero que se ponga el Bavoces. Va. Pero estilo Los Cañang Cañangas. Está buena. Sí, está buena. Estrecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Los Cañang Cañangas. 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 Los Cañang Cañang Cañangas. Los Cañang Cañang Cañangas. ¡Da, da... ¡Cañam Bajanuela! Me dio justo un locutor también porque ya no voy a poder ir a la radio. A Marlín Quinto, lo bozales, ni modo hija, me llama El Deber, me doy el pase y estoy listo para que, para que, es un reloj. Señor Cañanga, ¿tiene más canciones? Los Relan, ¿tenemos canciones? Sí, tenemos canciones. Así es, tenemos la de los Cañanga Ñangas. No, por Dios. La del Cañanga Mayor. Los Cañangas contra las momias de Guanajuato. Y también, vamos para el comienzo. Y también, estamos a punto de sacar el corrido del Cañangas, la muerte del Cañangas, la resurrección del Cañangas, y el amor cañanguero. Un saludo para todos los mancheros. Nos van a dar el pase porque tenemos presentaciones ahorita. Está rara la historia, está raro el nombre, está raro todo, pero está buenísimo, o sea, nos divertimos. Gracias, Ana Bárbara, te agradecemos, hija. Quisiera yo, como integrante. Véngase ya para que era broma, era chiste. No, señor, yo no vuelvo a esa silla nunca más. Ya no quiero bajar, ya se viene a Cananguiarra con los Cañangas, ñangas. Con Papepe, bueno, perdón, tengo que hablar, señor juez Pepe Garza. Dígame. Este, acabo de ver nuestro proyecto, los Cañangas. Yo, pues está como de, para darles unos cañazos, de aquí hasta allá, hasta Oregón. ¿Le daste el pase o no? Pues yo por esta ocasión. Bueno. No. No importa, tenemos tres pais a favor. Y... Pero no, son dos. O sea, es babadora porque no hay juez acá. No, son dos. No, yo todavía contaba como juez. O si, usted gusta. Sí. Con mucho gusto. Te impactaste. Me impacté demasiado. Bueno, y con esa pasión. Me impacté. Me impacté. Nos vemos en cuarto de final. Y más que una cosa, arriba, el ritmo cañanguero, todos a bailar, gracias. Y Sierra, gracias. Vamos, que el nega. Tienen tres pasos a favor, uno en contra, nos vemos en cuartos de final. Gracias a Tengo Talento, encontré mi verdadera vocación, ser parte de esta agrupación, que nos va a llevar hasta los más altos de la cima. Agárrate, agárrate, Romeo Santos, agárrate, Gerardo Ortiz, que se agarre la arrolladora, el recodo, la MS, porque el ritmo cañanguero va con todo, a llenar estadios con... ¡El cañanganguero! Sí, bien, bien, muchas gracias. Así es, gracias, gracias. Mañana, la diversión continúa con todo. Va a ser un programa atrevido. Tú y yo, tú y yo así. Va a ser un programa fuerte. Me llegó a mí, aquí me llegó a esa cara. Pepe ofrece dinero por primera vez en el programa. 100 te doy para que ya no cantes. ¡No te lo puedes perder! Si en mí estuviera, yo le daba los 100 mil dólares al joven por su talent. Y una camioneta y departamento y todo. ¡Ay, sí! Va a ser un programa importante. Bien.